Damas y caballeros, el Edén, en la playa Bouye, Puerto Rico. Uno de los días más espirituales que he tenido en mucho tiempo. Estaba teniendo una conversación interesante aquí con un buen amigo mío, Guardi García, el creador de Boca Vergüenza Clothing Line, diseñador gráfico, profesor. Mucha gente lo conoce. Yo comencé en las redes sociales siendo administrador de Boca Vergüenza Clothing Line. Que miren el journey. Qué mucho ha llovido. Y estábamos hablando sobre este dicho bien popular en el desarrollo personal que todos sabemos sobre que tú eres el promedio de las cinco personas con las más que te rodea. Ah, bien, eso es un cliché. Eso es básico. Y es real, full, claro que sí. Psicología social básica. No obstante, eso ha cambiado y se ha transformado a través de los años a algo más allá que contacto interpersonal o contacto entre las personas a un nivel personal. Sino que se extrapoló a la tecnología. Porque da la casualidad, my friend, que con las personas que más tú te rodeas ahora no son seres físicos que están en un tiempo y espacio frente tuyo. Si no son tus social media, las personas que están en tus redes sociales. Porque ahí es donde está tu atención todo el tiempo. Cada vez que vas al baño, ¿qué tú haces? Chequea las redes sociales. Cada vez que terminas de hacer el amor con tu pareja, ¿qué haces? Chequea las redes sociales. Mi hermano, tan pronto te levantas por la mañana, ¿qué tú haces? Antes de meditar, antes de hacer workout, que se supone que estés haciendo eso y metiendo mano. Si quieres meterla al desarrollo personal. Chequea las redes sociales. Chequea las cinco personas con las más que tú te rodeas. Si hay algunas que son físicas, tu familia, tu esposo, tu esposa, tu pareja, tu hijo, whatever. Pero también es con quién te rodeas en las redes. A qué personas sigues. Qué tipo de información consumes. Cada vez que tu atención está invertida ahí. Que es casi todo el tiempo en tu día. You see. So, tú eres el promedio de las cinco personas que más tú lees en las redes sociales, my friend. Eso me explotó la mente. Estaba discutiéndolo ahí con Guardi. Y él me dijo, sí, mano. Él me dijo, yo veo el YouTube de la persona, el canal de YouTube, y yo sé quién es la persona. Dependiendo los videos y el contenido que se está reflejando, dependiendo tus tendencias. Y eso es lo que te quiero llevar a pensar. Porque el algoritmo, la manera en cómo funcionan las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, es similar a cómo funciona la mente humana. La mente humana funciona por asociacionismo, asociaciones. Un pensamiento te lleva a otro pensamiento asociado y a otro pensamiento asociado. Por eso tú atraes más de lo que piensas. Ley de atracción, básica. Asociacionismo. Eso es lo mismo que pasa en las redes. Cada vez que tú le das like, cada vez que tú le das share, cada vez que tú haces una interacción con un cierto contenido en las redes, va a salir más de eso. Y eso va a ser el algoritmo de tus redes sociales, my friend. Las cinco personas con las más que te rodeas, literalmente están en las redes sociales. Son parte de tus tendencias, de lo que consumes, de lo que lees, de lo que compartes. Chequea tu Instagram. Chequea tu Facebook. ¿Qué sale ahí, my friend? ¿Qué sale en tu YouTube? Cosas de desarrollo personal. Cosas que te dan espiritualidad. Cosas que te hacen crecer. Cosas que te fucking alejan del comfort zone, my friend. O lo que sale son chismes. Y cosas sin poder. Ni gracia, ni espíritu. Tienes que considerar esto. Tú eres un reflejo de lo que se refleja en tu social media, my friend. Intenta tener personas que te estimulen el pensamiento en tu social media todo el tiempo. Rodéate de gente así. Personal y virtualmente también. Digital. Personas así como Deregui Rae. Ahí fue el pitch. Muñeco, gracias por darle share a este video. A alguien que deba escuchar esto. Este fue Deregui Rae, my friends. Compártelo. Nos vemos en la próxima. Deregui Rae.